hola clase es viernes y vamos a hacer el calendario primero vamos a decir el nombre del mes en español se llama mayo y en inglés se llama may muy bien ahora vamos a cantar todos los días de la semana pero esta vez esta vez vamos a usar un voz como un búho que vive en un árbol entiendes domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado mira el búho está aquí también vamos a cantar contarlos los números como un búho también y vamos a hacer los uno para cada número estamos listos uno dos tres cuatro cinco seis siete y qué número sigue siete ocho y mira aquí es el número ocho y la mariposa está en el otro lado muy interesante cada día la mariposa cambia un poco como esto qué piensas el sábado cómo está la mariposa el sábado vamos a ver el lunes pero ahora vamos a poner una pegatina aquí porque estamos en la escuela para un día más necesitamos poner una pegatina y ahora podemos contar todos los días que estábamos en la escuela por las decenas 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 y mira tenemos la mitad de la decena cuántos están en la mitad de la decena sí cinco entonces tenemos 135 no necesitamos cantar contar cada pegatina porque sabemos la mitad de la mitad de la decena la mitad de la decena tiene cinco ahora necesitamos cambiar nuestro número porque 134 fue ayer no es no es el número de hoy el número de hoy es 135 qué número necesitamos cambiar sí vamos a cambiar el cuatro porque esto ese es este uno es para sí y el tres es para 30 pero esto este cuatro no es no es para el número correcto necesitamos vamos a usar el 5 cambiamos cambiamos 135 es mejor ahora y aquí en la cinta voy a escribir 100 135 muy bien puedes escribir 135 en tu casa en tu papel aquí dice la fecha de hoy y tenemos un 8 para el día 8 5 para el mes mayo y 20 para el año y escribir aquí que tengas un buen día hasta luego amigos hasta lunes que decimos 14 y y y h y